Hola, soy Paula Utragueño, InspiraFit.com y hoy vamos a hacer un entrenamiento Tabata. El Tabata pertenece a los entrenamientos HIIT, o bien llamados de alta intensidad. Hoy vamos a hacer en especial uno de piernas, para piernas playeras, como digo yo. Los beneficios de este método, como sabéis, es que aumenta nuestro umbral anaeróbico y nuestro metabolismo, con lo que consumimos más calorías haciendo lo mismo. Además, el Tabata de hoy tiene bastantes saltos, lo que va a hacer que nuestros huesos se fortalezcan. Venga, vamos a por ello. Venga, primer ejercicio. Desplazamientos laterales con giro. La intensidad del giro es la clave, lleva tu cintura completamente hacia atrás. Coge un poquito de aire y pasamos al segundo ejercicio. Bien, desplazamiento atrás y salto arriba. Lleva los brazos hacia atrás, hacia la cadera y al subir, realiza un pequeño salto. Siguiente ejercicio. Desplazamiento lateral con pierna atrás. Salta de un lado al otro y lleva la pierna lo más atrás que puedas. Los brazos te acompañan en el movimiento. Venga, coge un poquito de aire y vamos a por el último de la primera serie. Sentadilla con salto. Baja todo lo que puedas y al saltar, estira las puntas. Venga, venga, dale velocidad. Respiramos y vamos a por la segunda vuelta. Empezamos hacia el lado izquierdo. Desplazamiento lateral con giro. Haz que trabaje tu cintura. Con la pierna izquierda ahora, flexiona atrás y salta todo lo que puedas. Venga, venga, más rápido. Desplazamiento lateral con giro. Desplazamiento lateral con giro. Salta todo lo que puedas y lleva la pierna atrás. Empezamos por la izquierda esta vez. Venga, vamos, vamos, que puedes. Vamos a por el último. Sentadilla con salto. Al bajar, amortigua la caída y al saltar, estira las puntas. Un poquito más. Enhorabuena, ya lo tienes. Como veis, lo normal es llegar al final del ejercicio realmente sin aliento. Son solo cuatro minutos, pero realmente intenso. Os animo a probarlo. Veréis las sensaciones. Son solo cuatro minutos, pero realmente no es llegar al final del ejercicio. Son solo cuatro minutos, pero realmente no es llegar al final del ejercicio. Son solo cuatro minutos, pero realmente no es llegar al final del ejercicio. Son solo cuatro minutos, pero realmente no es llegar al final del ejercicio. Son solo cuatro minutos, pero realmente no es llegar al final del ejercicio.